Glitch de Miss Chalice Este glitch sucedió mientras intentaba vencer al dragón con rango S sin saltar Y me pareció bastante curioso, listos, 3, 2, 1, glitch Genial, ¿no? Creo que esto sucede porque estoy en el pixel mágico del borde de la plataforma Y el juego no se decide si estoy abajo o arriba Por eso Miss Chalice mantiene la animación de que está cayendo Mientras sigue avanzando junto con la plataforma E incluso hasta sigue disparando También recuerdo haber visto esto alguna vez en la plataforma de la pelea con la dulces Aunque no estoy seguro, solo sé que es genial Por cierto, el dragón sin saltar se está resistiendo, pero creo que es posible